Brilla, brilla, brilla Brilla, 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 brilla Brilla, 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 brilla Entrego así mi corazón con la esperanza que tiene Esperanza celestial que el Padre me ha dado Que brilló mi corazón como joya del cielo Lo formó bonito y así ofrecerlo Brilla, brilla, brilla Que brilló mi corazón como joya del cielo Lo formó y ofrezco como joya deslumbrante Entrego así mi corazón con ánimo hacia el Señor Que llena mi corazón y esperanza celestial Entrego así mi corazón con la esperanza que tiene Esperanza celestial que el Padre me ha dado Que el Padre me ha dado